¡Papá! efectiva de los tres puestos. El tercer puesto tendrá una emisión en efectivo de 600 pesos soles. El segundo puesto un troteo y un precio en efectivo de 600 soles. Y el primer puesto un troteo y el precio en efectivo de 600 soles. Muy bien. Estamos listos con los tres puestos. Entonces, la escuela que tiene aquí está con la granza. ¡Ya! 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 ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!